Saludos amigos de YouTube, estamos en los cuartos de final del torneo New in Chess Classic y Lebon Aronian se enfrentaba al estadounidense Wesley Soe, en el primer set había derrotado a Aronian Aso por lo que en este segundo set Wesley obligado a sacar dos puntos y medio de las cuatro partidas programadas hasta antes de esta partida habían empatado sus dos previas partidas por lo que el set se encontraba uno a uno y Wesley Soe cada vez más presionado por intentar sacar una victoria tenía la obligación de jugársela con las piezas negras y Lebon de Blancas tenía la comodidad hasta de darse un lujo de sacar unas tablas y seguir ahí y firme en la pelea por pasar a la semifinal el ritmo de juego es 15 más 10 y vamos a ver qué paso abre con D4 aquí Aronian, caballo F6, caballo F3, D5 y alfil F4 ya tenemos un sistema Londres, C5 golpea el centro Wesley Soe y tras E3 juega E6, ya listo para capturar en C5 de alfil C3 y alfil D6 aquí opta por dar un hacke en B5 Lebon Aronian y vemos que alfil D7 sería un grave error ya que permitiría alfil por D6 tras alfil por B5 comes en C5 y ya quedas con peón de más así que alfil B5 prácticamente única de caballo C6 tampoco tapar de caballo en D7 pues pasaría lo mismo alfil por C6 de Lebon Aronian decide comer de inmediato B por C6 y también comen D6 juega D4 aquí Aronian quiere intentar quizás incrementar la presión sobre C6 vemos que ya hay presión por ahí Wesley simplemente se enroca y dama 3 vemos que no puedes comer en D4 debido a la clavada ya hay presión sobre el peón en C5 caballo E4 sosteniendo ese peón en C5 caballo FD2 de Aronian que intenta eliminar la pieza por ahí que sostiene a la dama en D6 y también sostiene al peón en C5 Wesley opta por la jugada C por D4 pero aquí pudo haber jugado un poco mejor era E5 y por ejemplo tras caballo por E4 y D por E4 en caso de que Aronian hubiera comido en C5 existiría la fuerte jugada dama G6 estamos tocando en G2 no te puedes enrocar ya que existiría alfil H3 ya pierdes calidad estamos amenazando mate en G2 única G3 y comes en F1 tras dama G6 la mejor jugada que tiene el blanco es jugar caballo D2 pero aquí simplemente podrías comer en G2 ya recuperas tu material y es una posición bastante aguda se va a enrocar largo aquí el blanco y tenemos una partida interesante bueno tras caballo FD2 comen D4 Wesley y caballo por E4 de Levon Aronian dama por A3 come de caballo para no estropear su estructura de peones y ahora sí comen E4 aquí Wesley ahora podemos ver que tras C por D4 este peón en E4 es bastante débil y va a ser un objetivo claro de ataque para el blanco vemos también que hay otra debilidad por aquí en C6 y la verdad que el blanco está ligeramente mejor torre B8 tocando el peón en B2 B3 simplemente y ahora ya tenemos otro punto fuerte para nuestro caballo en C4 aquí opta por la jugada C5 Wesley So y entiendo su intención que es entregar voluntariamente este peón tan débil de C6 para ganar más actividad ya que era prácticamente imposible mantenerlo pero quizás pudo haber jugado aquí tras B3 algo como torre D8 y por ejemplo tras en Roque y al fil A6 tocando la torre en F1 torre F1 metiendo presión sobre C6 y ahora torre D6 y parece que aguanta la posición por aquí bueno juega C5 ya entrega voluntariamente ese peón simplemente come Aronian y al fil A6 evita el enroque del blanco torre C1 torre D8 y caballo C4 ahora ya se está preparando para enrocar ya que se ha bloqueado la diagonal de ese al fil torre D5 toca sobre D6 y caballo D6 defiende ese peón con la torre desde C1 y además mete presión sobre E4 F5 y F3 atacando ahí por el peón en E4 un poco más metiendo presión al fil D3 sosteniendo ese peón en E4 y rey F2 ya se prepara para traer su torre rey F8 G4 golpeando un poco más ahí sobre la estructura del negro rey E7 y torre G1 amenazamos G por F y torre por G7 así que G6 evitando estos temas torre G3 y peón por F3 come de torre Aronian y retira su alfil Wesley So E4 intentando abrir la posición en caso de peón por pues entraremos en F7 y sería mortal ya esa entrada en F7 estamos tocando la torre así que torre D2 de Wesley rey G1 y comen A2 aquí Wesley So aquí Aronian tenía la posibilidad de haber jugado E5 y tras algo como torre B4 tocando en G3 tendríamos torre G3 evitando que el negro capture en G4 ya que tras torre por G4 existiría simplemente torre por peón por y B4 sería muy fuerte ahora amenazamos B5 y por ejemplo contra algo como torre B2 existiría la fuerte jugada torre aún no ahora estamos tocando ahí en A6 y con rayos X estamos mirando también al peón en A7 una vez que el alfil se retire de A6 vamos quizás a poder jugar B5 y en caso de que el alfil se retire en esta diagonal pues vamos a poder comer en A7 y después comer en H7 vemos que si el alfil se retira aquí pues va a mantener control sobre la casilla B5 bueno aquí tras torre G3 la mejor jugada del negro es torre D4 y aquí permite el C6 del blanco ahora vemos que ese peón pasado es muy peligroso además la casilla C8 está muy bien controlada por todas nuestras piezas se viene C7 C8 y el blanco estaría mejor aquí tras torre por A2 no jugó E5 le bonaron y en hizo E por F5 y ahora permite el G por F5 de Wesley perdón y tras G por F E por F y aquí comete una ligera imprecisión otra vez Aronian con torre 1 que permite al rey acercarse un poco más hacia este peón en C5 vemos que la simple recaptura en F5 era mejor por ejemplo tras algo como rey E6 y torre D1 tras torre de G8 que parece un problema porque ya te están entrando aquí no pasaría nada atrás caballo G3 y el blanco mantendría su peón extra vemos aquí que esta inclusión del jaque permite al rey acercarse hacia el peón de C rey D7 es lo que juega Wesley caballo por F5 y rey C6 vemos que ya empieza a haber más presión sobre ese peón en C5 torre C1 sosteniendo el peón torre D2 y caballo de 7 rey D7 torre E3 para defender ese caballo torre F8 intentando entrar por F2 y tras torre A1 comete ya el error decisivo aquí Wesley So con torre F2 y es que debió haber jugado aquí al fil B7 vemos que comer en A7 sería un error Garrafalia que sería mate vemos toda la dominación de las piezas negras aquí así que la mejor jugada que tiene aquí el blanco es C6 y tras al fil por C6 comer en A7 rey D6 para sostener al fil caballo por C6 rey por C6 y torre por H7 y aquí torre F2 ahora la actividad del negro en la segunda fila le permitiría igualar la posición vemos que como mínimo va a recuperar su material e incluso tiene por ahí quizás algún perpetuo bueno aquí hace torre F2 Wesley So ya permite a Aronian simplemente zamparse ese al fil en A6 y es que no tienes perpetuo tras torre G2 simplemente juega rey F1 y en caso de torre F2 si hubiera hecho esto Wesley simplemente rey 1 ahora vemos que la torre en E3 hace una gran labor manteniendo control del hack en E2 bueno tras rey F1 no comió perdón no dio el hack en F2 comió en H2 amenaza mate en 1 y torre por A7 de Aronian rey E8 hacke a la descubierta rey F8 rey F8 y torre F3 que ahora no puedes venir a hacia E8 porque te pegó mate en E7 entonces toda la dominación de las casillas no por ahí del blanco así que rey G8 caballo E7 hacke obligando al rey incluso a irse más lejos rey G7 caballo E5 hacke rey G8 y caballo F6 hacke rey H8 y ahora simplemente simplifica aquí Levo Naronia no juega a la simplificación comen H7 porque le estaban ya amenazando mate en H1 torre por caballo por rey por H7 de Wesley y torre G3 cortando al rey para que no pueda acercarse a ayudar a detener los peones pasados aquí ya tras torre G3 simplemente se rinde Wesley y es que no le queda mucho más por ejemplo si intentas algo como torre C2 seguiría D4 sosteniendo el C peón y contra torre C4 fuerte jugada torre B3 defendemos nuestros peones satisfactoriamente y simplemente vamos a avanzar estos peones esto se gana de manera muy sencilla aquí simplemente ya se rindió en otras torre G3 Wesley So y al final en la última partida pues como pueden ver ganó aquí Levo Naronian y ya se termina el match y avanza las semifinales del New Inchess Classics y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado denle like suscríbanse hasta la próxima chau